El informe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca concluyó y citó, el bienestar económico a largo plazo de Puerto Rico mejoraría considerablemente con una pronta decisión sobre el asunto del estatus político. De ser así, ¿cómo viabilizar una respuesta del Congreso que sea vinculante? Yo creo en la estadidad porque quiero que tus hijos y los míos se sienten en la mesa donde se deciden si van a ir a la guerra. Se sienten en la mesa donde se deciden los beneficios para nuestros veteranos. Se sienten en la mesa donde se deciden los beneficios de Medicare o Medicaid o si se va a aumentar o recortar los fondos del PAN. Quiero que se sienten en la mesa donde se deciden políticas que afectan la educación de nuestros hijos. Aquella que es excusa norteamericana de que el país no se pone de acuerdo, pues tendría un acuerdo mayoritario de diversas fuerzas políticas del país. Así que ahora es que es más importante que nunca que en esa votación se vote no al actual estatus territorial. Dicho sea de paso, el mayor embeleco que se ha creado en este país y no en la humanidad entera porque se le llama Estado Libre Asociado a algo que ni es Estado, ni es libre, ni es asociado. Gracias. 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 Gracias.